La noticia la mostramos tal como es. Para muchas, la confianza es el pilar fundamental a la hora de tener una relación amorosa. Sin embargo, en varias ocasiones, les cuesta creer en el otro. Sobre todo cuando los índices de infidelidad son tan altos. ¿Sabía usted que el 48% de las chilenas dice haber sido víctima de engaño por parte de su pareja? Sin duda, una cifra que no deja indiferente a nadie. Pero también hay ocasiones en que la desconfianza se produce sin ningún motivo. En reiterados momentos, tanto mujeres como hombres comienzan a cuestionar ciertos actos de su pareja. Por ejemplo, ¿por qué sale con sus amigos sin avisarme? ¿Cuando sale solo, estará con otras mujeres? ¿Cuando dice que me quiere, será verdad? Y así se podría hacer una larga lista de dudas que surgen acerca de una relación amorosa. Estos cuestionamientos sin razón aparente suelen reflejar una serie de inseguridades que uno tiene consigo mismo, con su cuerpo y sus sentimientos. Pero tenga cuidado, porque la desconfianza permanente puede causar grandes problemas en su relación de pareja. Si usted no cree en su hombre y piensa que siempre le está mintiendo, lo único que logrará es ejercer una presión insoportable, la cual tarde o temprano afectará a ambos. Su pareja se sentirá muy incómoda al ver cuestionando sus mínimos movimientos. Los dos sufrirán y probablemente él se cansará de su desconfianza y podría decidir dar un paso al costado. Hora 20, de lunes a viernes, a las 20 horas. ¡Ey! Aquí estamos de vuelta. Recuerden, hora 20, a las 20 horas y luego a las 22 horas 20. Mentiras verdaderas. Ahora sí, hablemos a calzón quitado, como dicen. Vamos a presentar a Nerea Dugarte. Bienvenida, amiga, a todos los miércoles con nosotras conversando. Guapa, regia, estupenda, como siempre. Simpática, bonita letra. Obvio. Agradable olor, rico de champú. Rico de champú, el jabón también. Buen calentón, claro, claro. ¿Qué más? Oye, hablemos de la desconfianza. Sí. Veíamos en la nota datos terribles. ¿Sabía usted que las chilenas, al menos el 48% son víctimas, han sido víctimas de engaño por parte de su pareja? ¿Qué hacemos con esas cifras? ¿Nos echamos a llorar? ¿Llamos con esas cifras? No. ¿Lloramos o nos vengamos? No. Bueno, cada uno tiene su manera de manejar el tema de la infidelidad. Cada uno lo procesará a su forma y como le haga más sentido. Ahora, ¿qué es lo sano y qué trae menos repercusiones a nivel de pareja? Tiene que ver también con la construcción de cada uno. Pero yo creo que es interesante hablar más allá del tema de la infidelidad, o sea, la confianza como base, yo creo, ¿no? Porque uno siempre piensa, cuando hablamos de confianza, inmediatamente lo evocamos al tema de la infidelidad. Pero hay mucho más que tiene que ver, o sea, la confianza se construye mucho más allá de un tema meramente de ser fiel o de no ser fiel. Entonces yo tengo como frases, ponte tú, la confianza, por ejemplo, no es lo mismo que saber todo del otro. Claro. Entendiendo como, empezar a clarificar qué es realmente, ¿qué es confianza para ti, ponte tú, en una relación de pareja? Confianza para mí, pocha, qué complicado. ¿Cómo la construyes? Es como esa transparencia y esa honestidad, es cierto, en los distintos planos, no solo tiene que ver con el plano sexual, digamos, que te sean o no te sean fiel, sino que uno le pueda pedir un consejo, por ejemplo, a su pareja, y que sabes que va ese consejo de vuelta, no sé si es acertado o no, pero va a venir con la mejor intención, va a procurar mi bienestar. Entonces, en ese sentido... Para mí confianza es hacer pipí con la puerta abierta. Ya. Eso para mí es confianza. Y tu pareja ahí en la cama. No, hablando, oye, oye, no sé qué, en la puerta, en el dintel de la puerta, el cepillando, o mientras se ducha. Es poder hacer pipí o mientras se ducha, se ducha, pero que no, no con... No tanta confianza como para empezar a escuchar o sentir olores, digamos. Ya, pero confianza es estar, existir y todo. Ya, y ahí yo tengo la otra frase. La confianza está en peligro. La confianza no es lo mismo que traspasar los límites de la intimidad personal. A ver. ¿Qué quiere decir eso? En el fondo, que mucha gente, como la Antonella, cree que eso tiene que ver con la confianza, pero efectivamente eso es confianza o es traspasar ciertos límites en el fondo. Pero si a ella se le acomoda, ¿está bien para ella o no? Podría ser, pero habría que ver qué consecuencias puede tener a largo plazo también eso, porque de cierta forma, tú tenés un hijo chico, ¿cierto? Sí. En el fondo, tú le estás enseñando a ese hijo chico a ser pareja futuro. Sí, claro. Entonces, si es que ese límite de intimidad está como abierto a todo el mundo, cualquiera puede entrar, no hay pestillos en las puertas, en el fondo, uno entra cuando quiera al baño, ese niño tampoco va a poder delimitar qué es mío y qué es tuyo, todos están bienvenidos a mi sector, por decir así. Oye, tenés toda la razón. Justamente ayer tuve un problema en el parque por un juguete. ¿Por qué? Que era de él. Que era de él. Pero sí, pues es verdad lo de los límites y también lo que tiene que ver con el misterio. Porque si uno está constantemente exponiéndose, exponiendo sus necesidades biológicas, llega un momento en que no existe intimidad, digamos. Te abren y uno está ahí. Claro. Hay una cara de... Entonces, si uno piensa también cómo asociamos a esa persona, porque de cierta manera hay distintas formas de eso, o sea, hay distintas situaciones en las que uno se ve como pareja, ¿cierto? Pero, no sé, pues tenemos en una parte estas parejas que se hablan como niños, después la pareja que hace pipí con la puerta abierta, después, más encima... No, ñiqui, ñiqui, ñiqui. Pero más encima, encontrarse la sexualidad. Entonces ya estamos mezclando ciertas cosas que son como un poco molotov a la sexualidad. Oye, ya entonces estamos tomando. Yo creo que eso le pasa... No sé si le pasa a muchas parejas, pero... Y de repente tiene que ver con la confianza. Hay cosas y formas de hablar que la pareja encuentra, como códigos así de lenguaje bien propio, que no lo dices en público, pero es que ni que te maten. ¿Cómo te dicen a ti? ¿Cómo hablas tú? ¿Cómo hablas tu cuenta? Es que no podría reproducirlo, ni siquiera, ya, fuera de cámara. Si me lo preguntas en el camerín, no podría reproducirlo, porque es una cosa que te sale solo cuando estás con tu pareja. A mí me salió... Porque es como... Y en ciertas condiciones. A mí me salió una comunicación. Hablaban... Espérate, deja de acordar. Es que hace mucho tiempo como... Ya. Oye, vos estás muy bien, ¿y tú? Y así, y seguí hablando de mi amor así. Oye, ¿cómo te ha ido? Así, jugada. No, pero por ejemplo, yo veo pareja en el que en el fondo, claro, se habla mucho como guagua, como niño, y se tratan de ardillitas, de chuchu, de ñiñiñi. Es bonito si yo también encuentro... Yo también lo hago en el fondo en situaciones. Pero cuando esto se generaliza en la relación y en el acto sexual se empiezan a buscar con esa misma voz, trae problemas. Y cuando le pones al amiguito le empiezas a decir, ¡oye, usted, ¿qué está echando ahí? Ahí va la razón. Hay que delimitar en el fondo qué tiene que ver con intimidad sexual y qué tiene que ver con ser pareja. Ahora, Nerea, ¿cómo maneja uno la desconfianza y pensando de repente en la gente que está en su casa? Por ejemplo, una señora que se queda en casa y que su marido sale a trabajar todos los días y ella se quede así, como una bicicleta en la cabeza, pensando, este se va a ir a encontrar con la secretaria, este de ahí cuando pase por el estacionamiento, deja el auto, intercambia, se va con la otra, porque me dijeron que lo vieron. La señora que vende los churros. Y termina ella como consumiéndose y desgastándose, porque es súper desgastador estar pensando en una hipótesis de algo que podría pasar pero que no tiene ni siquiera la certeza. Yo creo que ahí, para todas las señoras de la casa, y mujeres en general, porque somos secas para pasarnos rollo nosotras, yo creo que hay que delimitar cuánto tiene que ver efectivamente con lo que está pasando en nuestra relación de pareja actual y en nuestro contexto preciso, y cuánto tiene que ver con nuestra historia personal de inseguridad y desconfianza que traemos de toda la vida. Que uno le traspasa los problemas de otras parejas anteriores. Y más que de todas parejas. Y una pareja de infancia, de abandono. Yo tengo una frase que se la voy a contar, que la uso a contar, mi paciente me fascina, dice, ¿Qué quiere decir esa frase? Tiene que ver efectivamente de cuánto, los primeros momentos de apego, los primeros vínculos con tu primera figura de confianza Llámese mamá, papá Llámese papá, mamá, papá, generalmente se da más con la madre en nuestra sociedad por lo menos Genera un tipo de vínculo que a largo plazo